Alcohólicos Anónimos Orillan a las mujeres a ingerir bebidas alcohólicas Es por la necesidad que sienten de expresar libremente sus ideas y sentimientos Alejándose momentáneamente, mediante el alcohol, del yugo que les representan los hombres Explicaron Bueno, esta campaña más que nada, un saludo a todos los amables televidentes Soy un miembro más de la Central Mexicana de los Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Asociación Civil, integrante de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos Bueno, esta tercera semana nacional del encamado alcohólico Es como el propósito de hacerle llevar nuestro objetivo primordial Que es la transmisión del mensaje El cual es el que nos mantiene reforzados e incrementar la comunidad de alcohólicos anónimos Ya que este mensaje, pues ahora sí que inmuniza más a la persona que tiene el sincero deseo de dejar de beber Y el tiempo que antes lo ocupábamos en beber, pues hoy en día le damos una utilidad de transmitir el mensaje de vida Ya que es una problemática mundial del impacto social que tiene la enfermedad del alcoholismo Dentro de la escala de las adicciones, el alcohol tiene el número uno como impacto social Y por eso estamos interesados de que toda la comunidad de aquí de nuestro municipio Sobre todo los enfermos, los enfermos que de acuerdo a los acuerdos colaboracionales que tenemos con el sector salud Pues se le den vida realmente, porque esto viene desde a nivel nacional, estatal, municipal y local Entonces queremos que nuestros grandes aliados, que es la medicina desde su inicio de 1935 Pues se comprometan más, para reforzar más lo que es la enfermedad del alcoholismo Actualmente, ¿cómo están las estadísticas en cuanto a esta enfermedad? ¿Los jóvenes a qué edad comienzan a tomar? ¿Quiénes son los que beben más, las mujeres o los hombres? ¿Cómo están los números? Bueno, es crítico y preocupante, ya que se ha incrementado más el alcoholismo en las mujeres Es triste ver que la cifra entre los 12 y los 13 años es donde más se acusa Y ahora sí que de 10 personas potencialmente alcohólicas, 7 son alcohólicas Entonces es preocupante y se ha acentuado más sobre todo en la mujer ¿Tienen detectada alguna causa en particular de por qué las mujeres están tomando más? Bueno, sí, esto atiende a que la enfermedad es un síntoma de raíces más profundas Dado que la mujer, por la idiosincrasia del mexicano, ha tenido ciertas cuartaciones de su libertad De manifestarse, de tener la iniciativa propia dentro del hogar o dentro de la vida diaria Muchas veces su educación tiene que estar condicionada al hombre Y eso de alguna manera hace mella para que la enfermedad se acuse más Y emerja a través de la ingesta alcohólica O sea que están encontrando a través de la bebida una manera de abrirse en cuanto a toda esa represión Efectivamente, es una forma de escapar De escapar a ese cuartamiento de la libertad que tiene Porque el hombre siempre ha querido tener la supremacía Entonces, de esa manera se escapa, es una forma de fugarse ¿Cuánto tiempo va a durar esta semana? Esta semana es la tercera semana nacional del encamado alcohólico Es desde el día 17 del día de ayer empezó, corrió de ayer Hasta el 21 de octubre del año curso ¿La invitación para la gente cuál sería? Bueno, la invitación para la gente es de que Dentro de nuestro directorio que tenemos aquí De los cinco grupos existentes en nuestra localidad Es de que, por favor, acuda a las reuniones Inclusive tenemos reuniones para agentes no alcohólicas Para familiares de alcohólicos Juntas abiertas, juntas cerradas E invitarles sobre todo a los jóvenes en edades escolares Desde los, ¿qué será? Sexto año, secundaria, prepa Para que vayan a juntas de prevención Porque entendamos que la enfermedad del alcoholismo También es de prevención primeramente Para evitar llegar a un desarrollo de la enfermedad problemática La semana que durará hasta el 21 de este mes Tiene como objetivo principal Agregaron los responsables de la misma Ofrecer alternativas de ayuda a quienes están sumidos en este mal Y a los familiares de los mismos Que, aunque la mayoría son reacios a acudir a las sesiones Es necesario que reciban pláticas y asesoría Para poder ayudar a sus seres queridos A salir de este problema de salud Considerado por las instituciones del sector salud En uno de los más graves entre la sociedad Informo para Canal 6, Rodolfo Balades